Sí, estamos manifestando para hacer una olla popular, porque la verdad que hay mucha miseria, no hay trabajo, hay despido, y también hay mucha gente que no tiene dónde vivir, necesitamos techo, trabajo, el pan, porque hay muchos chicos que no tienen para comer, y bueno, más ahora que hay despido de trabajo, hay muchos que están... Y los que tienen trabajo no cobran tiempo en forma, se les paga a Puchito, no alcanza para nada, algunos que tenían alquiler están viviendo en la calle, sí que hay bastante miseria, entonces hoy nosotros decidimos salir en la calle, a cortar y hacer una olla popular para ver que el gobierno vea la realidad de lo que están pasando en todos los países. ¿Tienen alguna respuesta de parte de los funcionarios? No, hasta ahora ninguna respuesta, nada creería yo que no le interesa a ellos, como tiene techo, tiene para comer y eso todo, y bueno, los pobres son los que sufren y lo que están pasando mal, yo creería que el gobierno tiene que salir en los barrios y ver a la gente la realidad, quién tiene trabajo, quién no, y generar un fuente de trabajo para todo aquello. Y el despido, bueno, también que haya un trabajo para ellos también, porque tienen familia, la mayoría tienen familia, algunos que estaban alquilando ahora están en la calle, porque no tienen cómo pagar. ¿Susma y hasta qué hora van a estar acá en la calle? Nosotros creeríamos que están hasta la una de la tarde, y bueno, espero que algún funcionario, alguien que venga y que baje, que hable con nosotros a ver qué realidad, qué tenemos, qué posibilidad hay para ellos, así que lo que necesitamos es respuesta, que haya trabajo, que haya más alimento, y bueno, que vea el gobierno la necesidad del techo, que hay muchos lugares vacíos, que genere también vivienda para esa gente que no tiene dónde vivir, y que sea para los bajos recursos, que haya vivienda digna también con trabajo y eso todo, porque a algunos le dan vivienda, pero también necesita para cómo sobrevivir. ¿Y la gente que está circulando por la calle, qué les dice, les entiende la manifestación? Hasta ahora no nos dice nada, nos están apoyando, así que acá tranquilo, la gente entiende lo que nosotros, la necesidad que hay, porque a todos creo que les toca el bolsillo, les sube del colectivo y eso todo, que muchas compañeras van a trabajar, caminando, porque no tienen ni siquiera para el boleto, algunos que tienen trabajo, no le pagan tiempo en forma, no le alcanza, entonces van caminando, así que todos saben lo que estamos haciendo, y están al lado de nosotros.